¡Buena Provecho! Aquí en la noche en una rumba Un momento de mirar a aguarachar Y que por tanto tengo dos en cara a tu rumba Los rumperos que te sueldo en esa chiquilla La odicia de refra, quién sabe, sabe Que está bueno de decir, está bueno ya Aquí en la noche en la rumba no se acabe La manera en la cabecilla sé mi cantar Aquí en la noche en la rumba no se acabe La manera en la cabecilla sé mi cantar La manera en la cabecilla sé mi cantar Se fue tu salvadora y la cabecilla sé mi cantar La vuelta es más buena y la reclamada No me lo buscas la santa 4 Si me pasó tu ave y luego me dudas Quiero ser tu proposal y pienso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!